Gina Davis, una actriz ampliamente reconocida pero también una incansable feminista en busca de la igualdad, y David Lynch, un cineasta de gran imaginación que cruzó los límites de la realidad, fueron dos de los artistas reconocidos este domingo de manera honorífica por la Academia de Hollywood. Lynch recibió el Oscar honorífico junto a Lena Bertmuller, otra gran feminista y que fue la primera directora en ser nominada al Oscar, y el actor Wes Studi, quien se convirtió en el primer nativo americano en la historia en llevarse una estatuilla de la Academia. El mundo del cine celebró en el Dolby Theater de Los Ángeles la undécima edición de los Premios de los Gobernadores, una ceremonia más pequeña, íntima y reservada que los Oscars, y en la que la comunidad cinematográfica se vuelca para rendir homenaje a sus leyendas. Esta gala sirve a sí mismo como comienzo informal de la temporada de premios en Hollywood. También ahí se coló el sabor español con Dolor y Gloria, que es una gran aspirante en la categoría de Mejor Película Internacional, y que contó con Pedro Almodóvar y Antonio Banderas como embajadores. Sin candidatos, perdedores, nervios o desengaños, el evento se concentró en reconocer a los homenajeados, quienes recibieron a sí mismo el tributo sobre el escenario de artistas que les acompañaron muy cerca a lo largo de su trayectoria.